Música Música Sorpresa lleva un pollote, sorpresa lleva un pollote Cuando llego hay un pollote, vení a ir a hacer mis pollotes, vení a ir a hacer mis pollotes Pero yo llegué primero, sorpresa lleva un pollote De Reino Santa Anita, de Reino Santa Anita, señores traigo un saludo Soy puro tamaulipeco, soy puro tamaulipeco, vivo hermano de Caruso, del Reino Santa Anita Soy puro tamaulipeco, soy puro tamaulipeco, vivo hermano de Caruso, del Reino Santa Anita, señores traigo un saludo Gracias por ver el video.